Estamos proponiendo ejes que son economía, soberanía, derechos, participación, memoria, verdad y justicia, escuela, cultura y comunicación. Y estamos proponiendo un modo de enseñar la democracia. Y el primer lugar para nosotros siempre es casa, es la mesa familiar. Ahí tenemos que empezar a aprender la democracia. En todo caso, porque la democracia no es un bien innato, no es como la lluvia, no es un bien de la naturaleza, es una construcción social. Hay que trabajar, hay que transpirar para construir la democracia. La democracia como desafío permanente, porque el que olvida repite, y nosotros no queremos repetir, y porque al horror se puede volver, no sólo en clave nacional, en clave internacional también. Y en eso estamos proponiendo ese libro que Gisela presentaba, con 30 pares de propuestas, que son para nosotros importantes, pero quizá la más importante es la 31 que debieran construir ustedes con sus profesores en cada una de las escuelas. Si debiera decidir un punto que recorren todos estos materiales y que nuestro ministerio y nuestro gobierno nacional alienta, es reconocer la democracia como el reconocimiento al otro, como la bienvenida a la alteridad. Las dictaduras rompen la noción del otro, rompen la noción del prójimo. No sólo las dictaduras, las dictaduras y ciertos regímenes que alientan al individualismo, se ensimisman y rompen la noción del otro. Felicitarlo a Alberto y a todo el equipo del Ministerio de Educación por el excelente trabajo realizado, la verdad que es emotivo y gráfico de lo que han sido estos 30 años de democracia. Sentimos que en estos 10 últimos años, cuando uno hace un balance de los 30, son años claramente positivos desde el punto de vista de la recuperación de la democracia. Yo creo que esa Argentina de los 10 últimos años, es una Argentina que permite seguir pensando el futuro con expectativas y con ganas de cómo sigue y de cómo evoluciona la Argentina de los próximos años. Entendemos que tenemos una obligación, un imperativo histórico, que es diseñar las Fuerzas Armadas del futuro, ubicar a las Fuerzas Armadas en el rol que tienen que ocupar en la Argentina del futuro.